Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad pues les he venido a comentar acerca de los productos que nos cuestan 1 o 2 dólares, ¿no? O a lo mucho 3 dólares, ya que con este nuevo impuesto que ha puesto Correos del Ecuador, pues obviamente nos perjudica. Y pues si es que llegamos a los 100 likes, haré un video de cómo recuperes tu dinero y que el producto se pierda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo compré unos spinners que me costaron 1 dólar 50, ¿no? Con el envío. Y pues me sale mucho más caro que comprar el spinner acá afuera en la esquina. Entonces te voy a enseñar una manera cómo recuperes tu dinero y el spinner se te va a perder, ¿no? Pero no tienes ese dolor de cabeza de saber que vas a gastar bastantísimo, ¿no? En mi caso yo pedí algunos productos, más o menos de ese valor, unos 3 dólares, 4 dólares. Entonces habrán productos que valgan la pena pagar los 3,50, ¿no? Y habrán otros productos que en realidad mejor yo optaré por que se pierdan y no pagar lo que es el impuesto, ¿no? Si es que llegamos a los 100 likes, pues estaré haciendo el video. Cualquier duda que tengas, pues pregúntame, ¿no? Cualquier inquietud. También te invito a que te suscribas a las redes sociales que están acá abajo y pues que me ayudes con un like. Ya que compartiendo la experiencia que tengo yo, que tienes tú, pues llegaremos a que compremos después, ¿no? Y esperemos que el impuesto, ojalá, ¿no? Sea diferente en un futuro. Bueno, te invito a que te suscribas a mis redes sociales y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.